Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hoy es la tercera clase de esta semana, la clase de matemática. Y vamos a comenzar con mucho ánimo, hay muchos participantes hoy en nuestra clase, así que eso me pone muy feliz, ¿ya? Así que muy bienvenidos a todos los que no habían estado tan bien. Y espero que hoy día lo pasemos muy bien, vamos a aprender algo nuevo hoy, algo que no habíamos visto, ¿ya? Así es que comenzamos. Voy a pedir primero que por favor la persona que está rayando la pantalla lo deje de hacer, porque si no vamos a tener que terminar la clase, ¿ya? Se lo voy a pedir como un favor, ¿ya? Vamos entonces a comenzar con las reglas de la clase de hoy. Primero, busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo en forma horizontal, te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informe inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya niños, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver la longitud. La longitud tiene que ver con el centímetro y el metro. Eso es lo primero que les voy a decir que vamos a contar para poder comenzar. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de la longitud. Dice, el objetivo es determinar la longitud de objetos usando unidades de medida no estandarizadas y unidades estandarizadas, que es el centímetro y el metro, en el contexto de la resolución de problemas. La longitud dice que corresponden a unidades de medida, o sea, son unidades de medida, son cosas que nos sirven para medir, para saber cuál largo es un objeto o una distancia. Se dividen en estandarizadas y no estandarizadas, que hoy las vamos a conocer. Primero, las no estandarizadas son las cosas con las que nosotros podemos medir. Que tenemos acá una cuarta, que es cuando ustedes ponen la mano, igual como está la imagen acá, pongan su manito así para que lo vayan practicando. Que es el dedo meñique y el dedo pulgar abiertos y los otros dedos van cerrados. Tienen que ir al máximo abiertos y con eso nosotros podemos medir. ¿Ya? Cuando yo mido con cuartas. Eso que ustedes hacen es una cuarta. Una cuarta, después ponen el dedo meñique, lo ponen en el último dedo que dejaron, lo van poniendo al lado y al lado, van poniendo una mano al lado de la otra y van viendo cuántas cuartas mide un objeto. Hay cosas que se pueden medir con cuartas y cosas que no se pueden medir con cuartas. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir comentando después. También podemos medir con pasos. ¿Ya? Como vemos acá. Cuando a veces hemos visto a los papás que miden un lugar grande y dicen cuántos pasos hay de la puerta de la casa hasta la ventana porque quieren poner cerámica, por ejemplo. Entonces van midiendo con cuántos pasos mide ese lugar. ¿Ya? También puedo medir con los pies. ¿Ya? Y voy poniendo un pie delante del otro, pegaditos, y voy viendo cuántos pies, ¿cierto? Mide un espacio que yo quiera medir. Si no tengo una regla o una huincha de medir. ¿Ya? También tenemos que podemos medir con objetos. Por ejemplo, con lápices, con tiza. Podemos medir con autos de juguete. Podemos medir con zapatos. Podemos medir con, no sé, con un cuadro. O con cualquier objeto se puede medir. ¿Ya? Porque puedo ir poniendo un lápiz al lado del otro. ¿Ya? Y me va a dar cuántos lápices mide ese lugar o ese espacio. Por ejemplo, una mesa. ¿Cuántos lápices mide la mesa? ¿Ya? Estas medidas se llaman no estandarizadas. ¿Ya? Que son medidas que no tienen una medida exacta. Como lo dice abajo nuestro texto en amarillito. ¿Ya? Primero dice, para medir longitudes se puede utilizar el largo de cualquier cosa. Un pie, una mano, un lápiz o un lapicero, como les comentaba antes. Sin embargo, estas medidas no son exactas. ¿Por qué, niños? Porque no todos tenemos el mismo lápiz. ¿Ya? Por ejemplo, mi lápiz no mide lo mismo que mide el lápiz de la Josefa, por ejemplo. ¿Ya? Mi tiza no mide lo mismo que la tiza que tiene Renato. ¿Ya? Por ejemplo, mi paso no va a ser el mismo paso de ustedes. Porque ustedes son niños y tienen las piernas más cortitas. ¿Ya? Entonces mi paso va a ser más largo que el de ustedes. Mi pie también es más grande que el de ustedes. ¿Ya? Y mi cuarta también. Entonces estas son medidas que no son exactas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando los adultos queremos medir algo con la cuarta, con el paso, con el pie, ¿cierto? Vamos midiendo, no sé, por ejemplo, el ancho de mi mesa mide una, dos, tres, mide cuatro cuartas y media, por ejemplo. Entonces yo sé que necesito un mantel que mida más de cuatro cuartas y media de mi mano. ¿Ya? No es una medida exacta, pero es como una aproximación a lo que yo quiero medir. ¿Ya? Esas son las no estandarizadas. Significa que no es exactas. ¿Ya? Lo que sí es exacto es el metro. Y ahora vamos a ir conociendo antes del metro otras cosas. ¿Ya? Miren. Por ejemplo, dice, completa. Aquí hay un libro. ¿Ya? Hay un libro. Este libro, ¿cierto? Dice que está medido con cuartas. ¿Ya? El libro, mi libro, mide una y media cuartas. ¿Ya? Y acá lo otro dice, mide con cuartas el largo de tu mesa. ¿Cuántas cuartas mide la mía? Por ejemplo, el largo de mi mesa mide nueve cuartas. Yo quiero saber cuántas cuartas de ustedes mide su mesa. Mídanla rápidamente con las cuartas y me comentan cuántas cuartas mide su mesa. El largo, ¿no? El largo es lo más grande de la mesa y el ancho, ¿cierto? Lo más cortito. Vamos a ver si hay alguien que ya lo habrá hecho. Puede ser una mesa, puede ser su escritorio, lo que tengan más a mano, niños. Algo parecido a una mesa. ¿Mis? Sí. ¿Es en el libro? No, esto no es en el libro, es solamente ejercicio. Vaya. Vaya. ¿Ya? ¿Hay alguien ya que lo haya hecho o no? Con cuartas. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? Que le pidan ayuda a mi papá. Sí, hay algunos que ya tienen mis manitos levantados, quizás ya tienen lista. Veamos. Preguntémosle, mis, a Antonio Ruiz. Ya. Hola, Antonio. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? No te escuchamos, Antonio. Tiene activado el audio, pero no se escucha. No te escuchamos. ¿Hola? Ahora sí. Antonio, ¿cuánto mide en largo de tu mesa, Antonio? ¿Cuántas cuartas? Mide 10. ¿De las tuyas o de tu mamá? Mías. Tuyas, muy bien. Claro, mide más que las... Tienen más cuartas que yo porque tu mano es más pequeña, ¿viste? Muy bien, Antonio, gracias. De nada. ¿Ya? Vamos a ver quién más nos dice cuántas cuartas midió su mesa. ¿Ya, mis? Vamos a preguntarle a Martín González. Hola, Martín. ¿Me escuchas? Hola, mis. Hola, Martín. ¿Cuántas cuartas midió tu mesa? 49. ¿49? ¿Será tanto, Martín? ¿Tú la mediste por todo el contorno? Sí. Tienes que medir solo un lado, Martín. El más largo. Un solo lado. No los cuatro lados. ¿Ya? Hágalo de nuevo. Yo lo espero. Ya. Hágalo y de mí me avisa cuando esté listo. ¿Ya vamos con alguien más? Ya, mis. Vamos con Renato Gutiérrez que escribió yo por el chat. Ah, ya. Yo. Ya, rápido. Quiere participar. Ya, Renato. Ahora sí. Diez cuartos. Diez cuartas. Muy bien, Renato. Súper bien. Lo mediste muy bien. Está bien. Muy bien aproximada la medida de lo que ya habíamos dicho. Gracias, Renato. Ya. Ya. Vamos con alguien más. Así vamos a ir cortito. Que nos digan cuántas cuartas midió la mesa nomás. Ya, mis. Trini, dalo y hola. Hola, Trini. Hola. Hola, Trini. ¿Cuántas cuartas midió tu mesa? Siete. Siete cuartas. Ya. Muy bien, Trini. Muchas gracias. De nada. Ya. Vamos con alguien más que quiera decir a ver si podemos participar más niños. Vamos con Alison Palacios. Ya. Hola, Alison. Hola. Hola, Alison. ¿Cuántas cuartas midió tu mesa? Nueve y media. Nueve y media. Muy bien. Muy bien utilizado el medio, ¿cierto? Es cuando es un poquito menos de la cuarta, ¿cierto? Muchas gracias, Alison. Sí. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí para continuar con la otra actividad, ¿ya? Aquí yo tenía una pregunta y dice, si todos tenemos la misma mesa, ¿tendríamos la misma medida? ¿Ya? Y la respuesta es que no, porque nuestras manos no miden lo mismo, ¿ya? No podríamos nosotros tener la misma medida de todas las mesas si medimos con cuartas, porque no todos tenemos la misma mesa ni las mismas manos, ¿ya? Eso era lo que les explicaba antes. Por eso se llaman medidas no estandarizadas, medidas no exactas. Recuerden eso, ¿ya? Vamos con la siguiente. A ver si me avance. Ya. Con estos objetos que yo les mostré recién, niños, podemos medir tanto el largo, el ancho o el alto de un objeto, pero no de manera exacta. O sea, recuérdenlo bien, cuando nosotros medimos con objetos no es exacto, ¿ya? Exacto se refiere a que todos tengamos la misma medida de un objeto, ¿ya? Miss. Dígame. Disculpe, lo que pasa es que por el chat, Elisa justo se le pegó el computador y me pregunta si es que puede repetir, ¿qué es lo que significa cuarta? Cuarta es la medida de la mano. La medida de la mano cuando estira el dedo pulgar con el meñique y cierra los deditos, ¿ya? Miren, yo voy a activar aquí mi cámara y voy a poner la cuarta, ¿ya? ¿Me ven o no? Sí, sí, se ve. Miren, ¿ven mi cuarta? ¿Se ve, Mr. Camilo, o no? Sí, se ve súper bien. Ya, así, miren. Es como cuando hacen que algo es como bacán, pero al revés, ¿ya? Es así, el dedito meñique bien estirado y el pulgar también y los otros tres dedos van cerraditos. Esta es una cuarta, por ejemplo, mi cara mide casi una cuarta, ¿ya? Y esta es la medida que yo uso. Es el largo, es la distancia que hay entre un dedo y otro, ¿ya? Eso era. Ya, ahí sí. Ya. Después, si tienen dudas, escriban por el chat nomás. Muy bien hecho, Elisa, que haya escrito por el chat, ¿ya? Ya, niños, entonces continuamos. Para que pueda ser exacta una medida, debemos utilizar una herramienta, ¿ya? Y esa herramienta es la regla o el metro o la wincha de medir, que le llaman también. Los papás tienen una que va enrolladita y que ellas la pueden estirar y se puede, es retráctil, como la uña de los gatitos. La estiramos, ¿cierto? Y la guardamos. Y la otra es la que usa las modistas, ¿ya? Que es la wincha de metro, que esa wincha mide un metro cincuenta, ¿cierto? Normalmente, ¿ya? Mide un metro y medio. Dígame. Mi mamá tiene una de esas winchas. ¿Ya? ¿Quién me habló recién? La wincha. Muy bien, Florencia. La Florencia. O sea, ¿verdad, Florencia? Tu mamá tiene una wincha de medir porque tu mamá hace costuras, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien, Florencia. Muchas gracias por participar. La mamá ocupa mucho las medidas. Sí, ocupa mucho las medidas, así que ella sabe de medidas, toma muchas medidas. La mamá de Antonella también hace costuras. También es modista, así que ella también sabe de esta wincha de metro, ¿ya? Lo primero que tenemos que aprender, niños, ¿ya? Es esto, que para poder, que para que una medida sea exacta, ¿cierto? Tenemos que medir con la regla o con el metro. Y si no es exacta es porque es una medida no estandarizada y estamos midiendo con algún objeto, ¿ya? Vamos a continuar. Acá yo tengo una explicación. Las estandarizadas, dice... ¡Ay, me pasé! Las medidas estandarizadas son exactas e iguales para todos. Hoy conoceremos algunas de ellas. Por ejemplo, el centímetro, que es el que vamos a conocer hoy. Y hay otras más que las vamos a nombrar solamente, ¿cierto? Porque no es necesario que las conozcamos tan bien todavía, pero para que ustedes las... Ya así miren más o menos de lo que se trata. Tenemos el centímetro, el milímetro y el decímetro, ¿ya? Para medir en centímetros necesitamos una herramienta que es la regla, ¿ya? Que es esta que está aquí abajo, que yo puse una regla. Aquí la imagen nos muestra, ¿cierto? Que entre el cero y el uno, miran aquí abajo, dice que es un centímetro. Un centímetro. Del cero al uno es un centímetro. Del uno al dos es otro centímetro. Del dos al tres, otro centímetro. Del tres al cuatro, del cuatro al cinco, del cinco al seis. Y sucesivamente, durante todo, toda nuestra regla, ¿cierto? Entre un número y otro hay un centímetro. Pero aquí dentro del centímetro tenemos muchas... Miren su regla, niños, por mientras que lo vamos revisando, ¿ya? Vayan mirando su regla por si no se ve bien la imagen. Aquí entre el cero y el uno hay muchas rayitas, ¿ya? Estas rayitas son diez, ¿ya? Estas rayitas son diez, que se llaman milímetros. Cada una de esas rayitas se llama milímetro. Y aquí tenemos la imagen, ¿cierto? Donde nos muestra que una entre esta rayita y esta hay un milímetro. Por lo tanto, entre el cero y el uno hay diez milímetros. Diez milímetros son un centímetro. ¿Ya? Y desde el cero hasta el diez, miren, nos saltamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se llaman decímetros, porque tenemos diez centímetros, ¿ya? Son un poco difíciles, pero ahora ustedes acuérdense solo del centímetro y del milímetro, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Un centímetro es lo que hay entre el cero y el uno, ¿cierto? Entre el uno y el dos. Y ahí, entre ellos dos, hay diez milímetros, ¿ya? Solo acuérdense de eso. Vamos con lo siguiente. Aquí yo les tengo más grandecito para que ustedes lo puedan recordar. Miren, aquí está más grande, ¿cierto? Después del dos, ¿cierto? Esta es la rayita del dos, que indica que hay dos centímetros. Y aquí hay un milímetro entre el dos. Y esta rayita hay un milímetro, ¿cierto? Y aquí entre el cero y el uno, un centímetro. Entre el uno y el dos, un centímetro. Vamos entonces a conocer lo que es medir. Para medir con una regla, una vez conocidos los conceptos y las herramientas, debemos fijarnos primero en que todo lo que midamos parta desde el cero, niños. Cuando yo mido algo con una regla, siempre parto, por la primera medida que yo vaya a tomar, desde el cero. Tomo la regla y la pongo en el cero, ¿ya? Ahí donde comienza lo que yo quiero medir, siempre tiene que estar en el cero. No en el uno, ni en el dos, ni chueca, tiene que estar derechita y partiendo desde el cero, ¿ya? Del cero al uno, hay un centímetro que se abrevia cm. cm significa centímetro, ¿ya? Es para no escribir la palabra completa que es muy larga, ¿ya? Y cada centímetro, como les decía anteriormente, tiene 10 milímetros, que son las rayitas pequeñas entre un número y otro. Y milímetros se abrevia con m y m, ¿ya? Dos m. Vamos a ejercitar, para ver si entendimos algo. Si no entendimos algo, no hay problema, porque estamos aprendiendo, ¿ya? Ahora van a abrir su libro en la página 67, ¿ya? Todos abriendo el libro en la página 67, porque las primeras páginas nos van dando solo un ejemplo, ¿ya? No es que no hay gente participación, vamos a ir revisando esas páginas para que no queden ahí. Aquí hablamos de la longitud. Dice, ¿quién tiene la cinta más larga? Acá, aquí los niños no están utilizando una regla para medir, ni una wincha, ni nada. Solo están con cintas. Cada niño tiene una cantidad de cintas y ellos quieren ver cuál es la más larga, ¿ya? Lo vamos a ir descubriendo en el camino. Tenemos, con letras ahí, está dicho que este niño tiene la A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿ya? Aquí está activada, nosotros podríamos haberla realizada si lo habíamos estado en el colegio, ¿cierto? Con las cintas, pero ahora solo vamos a mirar lo que hicieron estos niños, ¿ya? Acá los niños tienen, dice, juguemos al cachipún, ¿ya? Y dice A, B, C y tienen diferentes medidas. La A es roja más cortita, la B es amarilla un poquito más larga y la C es un poquito más larga, ¿ya? Este es un juego que podríamos haber realizado, pero lo vamos a pasar porque no podemos hacerlo, ¿acuerdas? ¿Ya? Y aquí los niños están comparando longitudes. Yo quiero que miren las imágenes de su libro que se ven más claritas, ¿cierto? Y ellos están haciendo diferentes formas para comparar, ¿ya? Estos dos niños de la primera actividad, ¿cierto? Están comparando cuál es más larga y ¿qué hicieron? Se pegaron a una muralla allá al fondo, pusieron las dos desde la misma partida y ahí se dieron cuenta de que una era más larga que la otra, ¿ya? Acá estos niños de acá están poniéndolas, ¿cierto? En el piso, en la cerámica, ¿cierto? Baldosas le llaman ahí también, ¿cierto? Están puestos acá también y ellos se guiaron por esas baldosas. Lo pusieron también. ¿Cuántas baldosas medía cada una de las cintas que tenían los niños? ¿Ya? Lo que están haciendo ellos son medidas no estandarizadas, ¿ya? Recuérdenlo, no estandarizadas porque no están midiendo con regla ni con winchard. Están viendo cuál es más larga que la otra, ¿ya? Vamos con la siguiente, ¿ya? Aquí dice, hay un ejemplo también arriba que dice que Adolfo, ¿ya? Tenía aquí arriba esta cantidad, esta cinta que tiene de colores, ¿ya? Y ellos ¿qué hicieron aquí? Pusieron solo cintas rojas para ver cuántas cintas rojas medía lo que juntó este niño, ¿ya? Y dice que igual a 18 pedazos de cinta roja. Esa es una forma de compararlas, ¿cierto? Para ver cuál es más larga. Y la de Marcelo también la compararon y fue 17 pedazos de cinta roja, ¿ya? Que se nota porque llega hasta ahí, ¿ya? Para comparar longitudes debes usar una misma medida, unidad de medida. ¿Qué les decía yo anteriormente? Que si no tenemos el mismo lápiz, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo tener la misma medida que José, ¿ya? Porque yo no tengo el mismo lápiz que José. Si yo tuviera la misma, si mi lápiz midiera lo mismo que mide lo de José, que sean del mismo tamaño, sí podríamos medir un objeto y compararlo. Pero como son medidas diferentes, no puedo, ¿ya? Ahora dice, pusimos un libro y un mapa en un papel cuadriculado. Esta es otra forma de medir niños y aparte nos sirve para nosotros dibujar en nuestro cuaderno. Porque cuando yo les diga después, hagamos un cuadrado de cuatro cuadrados para el lado y cuatro cuadrados para abajo. Y ustedes van a tener que contar esos cuadrados y todos van a tener el mismo cuadrado porque los cuadrados del cuaderno miden lo mismo, ¿ya? Entonces, este libro, ¿cierto? Ya lo midieron con los cuadrados y aquí tiene un ancho y tiene un alto, ¿ya? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tiene seis cuadraditos de alto y tiene uno, dos, tres, cuatro de ancho, ¿ya? Y acá hay un mapa, ¿cierto? De Chile que también tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de alto y tiene uno, dos, tres, cuatro de ancho, ¿ya? Y así podemos medir también. Ahora necesito que tengan un cuadernito por ahí a mano que tenga recuadros, ya que tenga cuadritos, ¿ya? Y con esa hoja van a medir un lápiz y me van a decir cuántos cuadraditos mide su lápiz. Vamos a ver quién ya tiene un cuadernito por ahí cerca y que mida cuántos cuadraditos el cuaderno mide su lápiz. El que esté listo, levanta la manita. Levanta la manita una más, niño, y yo le doy su palabra. A ver, vamos a preguntarle a misa, a Alfredo Riffo. Hola, Alfredo. Hola. Hola, Alfredo. ¿Tienes una hojita de cuaderno por ahí? De la vía, no. De la vía, no. Ya, te esperaba un poquito. Busca un cuadernito, cualquiera, no importa quién, no saques la hoja, tenla ahí nomás en el cuaderno. Y es para medir solamente. Vamos a ver, ¿quién tiene una? ¿Josefa la tendrá o no? Pía de la vía. ¿Ves cómo era? Una hoja de cuaderno y tienen que poner un lápiz sobre la hoja y contar cuántos cuadraditos del cuaderno ocupa el lápiz. Mi, ya lo tengo. Ya, aquí la había, espera un poquito, Joséfa, que Mr. Camero la había dicho a alguien más y yo la había dicho, te había dicho a ti. Esperamos un poquito. Ok, sí. Sí, vamos con Pía de la vena, la había dicho a ella. Hola, Pía, ¿puedes activar tu audio? Hola, mí. Hola, Pía. ¿Mediste tu lápiz, Pía? Sí. Ya, ¿y cuántos cuadritos del cuaderno me dio tu lápiz? Diecisiete. Diecisiete, muy bien. Muchas gracias, Pía. Puedes medir cualquier otra cosa con tu hojita también, ¿ya? Y ahora vamos con Josefa, muchas gracias. ¿Mis? Sí. ¿Me mida la punta? ¿Hasta dónde llega tu lápiz? Mira, fíjate en el ejemplo que está abajo, en la pantalla, llega hasta la punta. Ya, entonces, ¿se cuenta la punta? Sí, se cuenta la punta. Y el mío mide veinte. Veinte, muy bien. ¿Pero tú lo estás midiendo con la regla o con el cuaderno? Con el cuaderno. Con el cuaderno, cuadritos del cuaderno, ya. Muy bien, Josefa, muchas gracias. ¿Quién más estará listo en este camino por ahí? ¿A mí? Sí, vamos a preguntarle a Florencia Soto, que tenía su manito levantada. Hola, Florencia. Hola. Veinte, media mi lápiz. Veinte, me dio tu lápiz. Está nuevo el lápiz, entonces. Muy bien, Florencia. Muchas gracias por participar. Te felicito. Gracias. Ya, vamos con alguien más. Vamos con alguien más ahora. Hay altas manitos levantadas, pero le vamos a pedir a alguien que no ha participado todavía. Maite Rojas. ¿Ya, Maite? ¿Ya, Maite? Parece que no está. No está. Ya, vamos con alguien más, entonces. Sí, Sofía Moler. Vamos con Sofía. Hola, Sofía. Tampoco está. ¿Tampoco está? ¿Qué le pasó? Ya, vamos con los hermanos Facundo y Raimundo. Ya, chicos. Ahora sí. No me van a dejar. No me van a dejar. No me van a dejar mal. Oh, no puedo. No, ¿qué le pasó? ¿No escucharán? Ahí sí aparece. ¿Qué le pasó? Ahí sí aparece. ¿No? Hola, niños. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿está bien? ¿No me van a soñar? Bien, gracias. Ya, niños. ¿Cuánto midieron sus lápices? ¿Cuánto fue el capítulo? 16,5. 16,5. 16,5. ¿Ya? Y el mío mide 15,8. 15,8. ¿A quién le midió más? Eh, como 16,5. ¿A quién? ¿A cuál de los dos de ustedes le midió eso? ¿De quién era el lápiz más largo? Eh... ¿Cómo te llamó tu capítulo? Raimundo. ¿Raimundo? ¿Raimundo era tu lápiz más largo? Sí. No me entendía la pregunta y yo no me expliqué bien a lo mejor. Ya, entonces tu lápiz era el que se está usando menos, Raimundo. ¿Te pillé? El día es más largo que el del Facu. Sí, pues más largo. El del Facu, ¿cuándo le estás sacando más punta? ¡Ah, ya! ¡Te dejo ahí! Eso sí, porque ibas a medir uno de 5 centímetros. ¡Ah, uno chiquitito! Ahí sí, ya. Muy bien, niño, muchas gracias. Chao, mí. Chao, mí. Chao. Ya, y en último ahora, míster Camilo, para avanzar con otra cosa, si no nos vamos a atrasar mucho. Ya, ya mismo, vamos con Rafaela Vendaño, que también está esperando. Hola, Rafita, ¿cómo estás? Hola, míster. Hola, Rafael. Hola, hola. Bien. Qué bueno. Y Rafa, ¿cuánto me dio tu lápiz? 21. 21. ¿Está nuevo el lápiz? Sí. Ah, qué bien, viste, yo sabía que estaba nuevo, porque los nuevos miren más o menos eso. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Ya, niños, lo que ustedes acaban de hacer es utilizar una medida no estandarizada, ¿ya? Si se dan cuenta, todos ocuparon la misma herramienta para medir, que fue el cuaderno, ¿cierto? Con los cuadritos, pero todos tenían medidas diferentes porque los lápices no son todos iguales, ¿ya? Vamos a continuar ahora con la otra actividad. Tenemos varias actividades, así que no se preocupen si no participaron en esta porque podemos participar en la otra. Ya, acá dice, ¿cómo representar las longitudes? Midamos el ancho de un sobre usando papel cuadriculado. Como no tenemos el sobre, ¿cierto? Vamos a mirar el ejemplo que tenemos aquí solamente, ¿ya? Vamos a mirar para, no les quise pedir tantas cosas para que no tuviéramos que tener tantos materiales para hoy, ¿ya? Nosotros podemos medir todo lo que queramos con una hoja de cuaderno. Obviamente tiene que caber en el espacio del cuaderno. Puedo medir el celular, puedo medir una llave, puedo medir objetos que sean más pequeños que el cuaderno, ¿ya? Pero puedo utilizar esa medida también, ¿ya? Existe una unidad de medida llamada centímetro y se utiliza para medir longitudes. Aquí en este cuadrito dice 1cm. La C y la M significan centímetro, ¿ya? Y sirve para medir longitud. Recuerden que la longitud es la distancia, ¿cierto? O el espacio que hay entre un punto y otro punto, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, que un dedo mide casi un centímetro, ¿ya? Ahí está el dedo opuesto, ¿cierto? Entre el 4 y el 5, un centímetro aproximadamente. Para medir se usan unidades del mismo tamaño. El centímetro se usa en muchos países, no solo en Chile, ¿ya? Porque no solo está el centímetro y el metro. En otros países también usan las millas, las yardas, ¿ya? Y esas son otras medidas que nosotros no vamos a conocer porque aquí no las utilizamos, ¿ya? Pero sí se usa en muchos países. Ahora, ¿cuántos centímetros mide el ancho de la postal, ya? Que era lo que tenemos aquí. Y en este caso dice que los centímetros están aquí abajito y mide 23 centímetros. Ese es el ancho que es para el lado, ¿cierto? Ahora necesito que ustedes tomen su regla. Como ya sabemos que la regla tiene centímetros, ¿ya? Van a tomar su regla y van a medir alguno de esos objetos que tengan ahí, ¿ya? Puede ser el sacapuntas, una goma, un estuche. O si miden otra cosa que sea como un útil escolar, ¿ya? Mídanlo y levanten la manito. Mister Camilo, les bajamos la manito a los que la tienen levantada y de ahí lo suben los que quieren participar, ¿le parece? Sí, Miss. Miss, lo escuché bien. Tienen que usar. ¿Se mide con la regla? Sí, con la regla tienes que medir uno de esos objetos que hay ahí o cualquier útil escolar que tengas a mano. Ok. Ya. Recuerden que tienen que partir desde el cero. Ya, Miss, ¿tenemos algunas manitos levantadas ya? Ya, veamos, comencemos nomás. Vamos a preguntar a José Ignacio Pino, Miss. Ya, muy bien, José. Y luego Roberto Ramírez para que se prepare. Ya. Hola, Miss, hola, Mister, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Ya, José, cuéntame, ¿qué objeto me diste tú? Sacapunta. El sacapunta. ¿Y cuánto me dio el sacapunta? Dos. ¿Dos qué? Dos centímetros. Dos centímetros, es muy pequeñito el sacapunta. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, José. ¿Me diste otra cosa más o solo eso? Sí, el pegamento. Ya, ¿y cuánto me dio tu pegamento? Once centímetros. Once centímetros. José, cuéntame, ¿me diste desde el cero o desde la punta de la regla? Desde el cero. Desde el cero. Muy bien, José, muchas gracias, te felicito. Gracias, Miss. Ya. Voy a, Mister Camero, en un ratito voy a dejar de, voy a pausar la grabación para que los niños me muestren algo que estén midiendo, ¿ya? Por la cámara. Ya, Miss. Ya, ¿de ahí yo le aviso cuándo? Ahora vamos a dejar a dos niños más que nos cuenten qué midieron. Ya, vamos con Roberto Ramírez, que había dicho, y el segundo va a ser Trinidad Loyola. Ya. Hola, Miss. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué me diste, Roberto? Mi goma. Ya, ¿y cuánto midió tu goma? Cuatro centímetros. Cuatro centímetros. ¿Partiste desde el cero o de la punta de la regla? Desde la punta de la regla. Ya. ¿Desde el cero o de la punta de la regla? Desde el cero. Ah, desde el cero. Eso sí, muy bien. Recuerda siempre que desde el cero. Muchas gracias, Roberto. ¿Me diste algo más o no? ¿O solo algo más? No, solo estudié el lápiz, midió como diecisiete. Ah, muy bien. Tienes que seguir practicando medir cosas, ¿ya? Ya. Muy bien, Roberto, gracias. No, puede ser. Ya, vamos con Trinidad Loyola. Hola, Miss. Hola, Trini. ¿Cómo te fue, Trini? ¿Me diste o no me diste? Sí. Ya, ¿y qué me diste? El cuaderno del tomo uno. Ya, el cuaderno del tomo uno, el cuadernillo. Sí, el cuadernillo. El cuaderno. El cuaderno. El cuadernillo. Ya, el cuadernillo. ¿Y cuánto midió tu cuadernillo, Trini? Veintisiete centímetros y medio. Veintisiete centímetros y medio. Muy bien, Trini. ¿Me diste algo más o solo eso? La goma también. Ya, ¿y cuánto midió tu goma? Tres centímetros. Ya. Muy bien. Mide tres centímetros. Justos. Exactos. Sí. Ya, muy bien, Trini. Te felicito. Gracias. De nada. Ahora voy a pausar la grabación. Solo pausar y de ahí continuamos. Continuamos, ¿ya? Voy a pausar y ustedes por la cámara. Ya, niños. Una vez que ahora ya los vi, ¿cierto? Vi cómo estaban ejercitando con su regla. Vamos a continuar, ¿cierto? Porque nos queda poquito tiempo ya. Se me había pasado el tiempo volando. Ya, entretenía esta parte. Esto lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Dice, mide la longitud de las cintas. Pero como nosotros ya hemos medido otros objetos, vamos a ir avanzando, ¿ya? Lo que quiero saber yo es, dice aquí la número tres. Ustedes tienen que medir estas cintas en su casa, ¿ya? Y ver en su libro. ¿Cuánto mide esa cinta? Porque a mí en la pantalla no me mide lo mismo que el de ustedes. Si yo no tengo el libro de ustedes, tengo mi libro del profesor. ¿Ya? Así que no miden lo mismo. Por eso no le puse la medida acá. Pero sí quiero que me digan que en qué caso de estos tres ejemplos que tenemos acá es el correcto para medir. Si es el primero, el segundo o el tercero. ¿Quién me puede responder eso? Está en la página 71. Voy a levantar la manita, niños. Vamos a preguntarle, Mirce, a Roberto Ramírez. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el correcto de esos que están ahí? ¿Ya, Roberto? Ya, Roberto. Hola, Mirce. Hola, Roberto. ¿Cuál sería el correcto, Roberto, de estos tres que están acá? El tercero. Veamos. Muy bien, Roberto. Súper bien, ¿cierto? Se mide desde el cero. Felicitaciones. Gracias. Ya, vamos con el siguiente. Dice, Encontremos objetos que tengan alrededor de 10 centímetros de largo. Eso también lo van a hacer ustedes en la casa con más tiempo, ¿cierto? Y van a buscar objetos que midan alrededor de 10 centímetros. No exactamente, pero sí algo que sea muy parecido a 10 centímetros. Ya puede pasarse a 11, 12, o 9, 8, por ahí, que esté cerquita de los 10 o los 10. ¿Ya? Eso es para que ustedes puedan ejercitar las medidas. ¿Ya? Y aquí dice, ¿cuánto mide este palo de largo? Y este palo dice que mide, aquí llega hasta un número, Mr. Camilo. ¿Qué número llega? A ver, digamos usted. ¿Cuánto mide este palito? ¿Cuánto mide este palito? Mide 7 centímetros, Miss. Muy bien, ¿cierto? Bien, Mr. Camilo. Mide 7 centímetros. ¿Ya? Y me avance uno. Ya, cuando algo mide más de 10 centímetros, diremos que mide un poco más de 10 centímetros para que no nos adelantemos con el milímetro y las otras medidas que yo les había dicho antes. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces ahora a la página 72. Dice, midamos las longitudes de las cintas y líneas que se muestran abajo. Eso también ustedes lo van a hacer, ¿cierto? En la casita, porque como les digo, no tengo la misma medida yo. La van a medir y lo van a ir anotando al ladito cuánto mide cada una. ¿Ya? Después dice, dibujemos líneas con las siguientes medidas. ¿Ya? Y esto sí quiero que lo hagan, ¿ya? Necesito que dibujen una línea de 8 centímetros, una línea de 11 centímetros y una línea de 15 centímetros. ¿Ya? Lo dibujan en su cuadernito o en el libro donde esté, o en alguna hojita que tengan a mano. ¿Ya? Tienen que dibujar una línea de 8 centímetros. Recuerden, hagan un puntito. Aquí yo les voy a mostrar, miren. Hacemos un puntito en el, al principio, como este que yo tengo acá, y luego medimos con la regla hasta llegar al 8. Y marcamos el otro puntito. ¿Ya? Y luego de que tenemos los dos puntitos, los unimos con una línea. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer para poder hacer esas líneas. ¿Ya? Voy a dar un segundito para que las hagamos y podamos mostrarlas. ¿Ya? ¿Ya? Voy a esperar un poquito que haga la línea y me las puede mostrar al final de la clase también, ya para poder terminar con lo demás. Pero déjenme buscar mi cargador que se me está descargando el computador. Y cerca a mí lo esperemos un poquito. Sí, no hay problema. Volví, volví, volví. Ya. No está descargando el computador. Ya niños, entonces, mientras que ustedes hacen sus líneas, yo voy a continuar. ¿Ya? Aquí hay una niña que está indicando, ¿cierto? Que estas florcitas que tiene aquí, son como trocitos de tela, me parece, dice que mide aproximadamente 10 centímetros. ¿Ya? Pero la niña está midiendo, más o menos, no más parece, porque yo quiero saber cuál será la correcta. ¿Alguien me podrá decir cuál será la medida correcta de esos tres papelitos que tiene ahí? ¿Alguien que pueda dibujar con el lápiz del computador? Ya. Maxi, Mileno, Zurita, tiene su manito levantada. Ya. Maxi, ¿sabes usar el lápiz? ¿Está por ahí o no? Sí, creo que sí. Maxi, ¿puedes activar tu audio? Parece que no. Ya, voy a bajar la manito de todo, porque alguno... Ya, para saber quién puede... Sí, ahora sí. Ya, Alfredo Riffo fue el primero que levantó. Ya, Alfredo, ¿puedes utilizar el lápiz? Sí. Ya, Alfredo, encierra cuál es la que está correcta de esas tres, por favor. Muy bien, súper bien. Esa es la correcta, Alfredo. Te felicito. Muchas gracias. Ya. Ya, vamos con la siguiente. Ya, y aquí vamos a ver si alcanzamos a realizarlo. Tratemos de alcanzar niños. Vamos a pedirle a la persona que está, gracias por los corazones, pero que los vamos a dejar para después, ¿ya? Ya, vamos a ver. ¿Quién me puede decir? Necesito tres niños que participen, Mr. Camilo. Ya, Miss, vamos con Elisa Sandoval. Dígale por el chat a Mr. Camilo, Colombo, para no atrasarme con el tiempo. Sí, Colombo, escríbeme por el chat y yo te respondo. Vamos a ir con Elisa Sandoval, Miss, luego con... Ah, recién la había visto aquí. Estas son páginas del cuadernillo, Mr. Camilo, ¿ya? Ya, vamos con Elisa Sandoval y luego Josefa González. Ya, yo me equivoqué aquí en ponerle la página 73. Hola, Miss. Hola, ¿cómo están? Bien. Miss, ¿en qué página es? En la página del cuadernillo, te digo inmediatamente la página porque yo me equivoqué en poner el número ahí. Espera, estoy buscando la página. Déjame encontrarla aquí. Es la página... Te digo inmediatamente. Espérame un poquito. Miss, la 34. La 34, sí, la página 34, ¿ya? Gracias. Ya, página 34 de la... Ya, Elisa, ¿estamos o no? Sí. Ya, Elisa, tenemos tres alternativas. La A, la B y la C. ¿Cuál es el más largo? La... ¿La A? Sí. Veamos. Veamos, muy bien. ¿Y cuál es el más corto, Elisa? La C. Veamos. Excelente. Muy bien, Elisa, gracias. Vamos a completar los que no han completado y los que ya lo hicieron vayan revisando, ¿ya? Vamos con el número dos, Míster Camilo, a ver quién puede participar. Sí, Miss, vamos con Josefa González. Ya. Hola, Josefa. Hola. Hola, Josefa. Ya, José. Dice, ¿cuántos cuadrados mide el lápiz A? Cinco. Ya, veamos. Cinco cuadrados, muy bien. ¿Cuánto mide el B? Cuatro. Excelente. ¿Y cuánto mide el C? Tres. Muy bien. Súper bien. Te felicito, gracias. Gracias. Ya, y vamos con el último. Estos ejercicios son cortitos, ¿ven? Sí, vamos con el último, Míster. Con Cristóbal Flores. Vamos a preguntarle. Cristóbal. Hola. Hola, Cristóbal. Ya, Cristóbal, ayúdame a responder. En la letra A hay que marcar un tic, ¿cierto? Yo los tengo hechos, ya para que no me los vaya a hacer. Tú me tienes que decir, ¿cuál es el más largo? ¿El de arriba o el de abajo? Arriba. Muy bien. Después en la letra B, ¿cuál es el más largo? Abajo. Muy bien. ¿Y en la letra C? Abajo. Excelente. Muy bien, Cristóbal, gracias. Y ahora vamos con la siguiente, ¿ya? Y dice, necesito uno, dos, tres, cuatro niños ahora, Míster Camilo. ¿Sí? ¿Qué me habla? ¿Puedo volver a la otra página? Vuelvo a la otra página. ¿Ahí está? Por mientras, por mientras, Míster, se va a preparar Antonio Ruiz, Agustina González. Ya, Antonio Ruiz y Agustina, ya. Y Rafael Avendaño también. Ya, y Rafael Avendaño. ¿Estamos listos o no? Sí. Ya, vamos con el siguiente entonces. ¿Quién me había dicho primero y ya se me olvidó? A mí también se me olvidó. ¿Quién le había dicho primero? Antonio Ruiz. Hola. Hola, Antonio. Y Antonio, ¿qué largo marcan las flechas A y B? ¿Qué largo? Sí. ¿Dónde? ¿Qué centímetro está mostrando ahí? Dos. Dos centímetros, muy bien. ¿Y la siguiente? Siete. ¿Siete qué? Centímetros. Excelente. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Vamos con... ¿Quién venía después? Agustina González. Hola, Agustina. Agustina, ¿estás por ahí? Ahí sí. Agustina, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, pero parece que no se escucha nada. Háblame, Agustina. No te escucho. No, no se escucha nada. Que me escriba por el chat y por último, si hay dificultades, la dejamos para después. Ya. Vamos entonces con... Ya. Vamos con Gaspar Rucumis. Ya. Hola, mis. Hola, mister. Hola, Gaspar. Hola. Ya, Gaspar, dime. Mide el largo de las líneas A, dice B y C. ¿Cuánto miden estas líneas que están aquí? Con tu regla, mídelas en tu libro. Sí. 6 centímetros. 6 centímetros. Veamos. Muy bien. 6 centímetros. La siguiente. 6 centímetros. ¿10? Un poquito menos. Pues la vez del cero, acuérdate. Aquí, en la primera, en la puntita de la línea, tiene que estar el cero. 7. ¿Seguro, seguro? No. ¿6? No, la letra B mide... 8. 8 centímetros. ¿Ya? Y la última, esa es más cortita. A ver, veamos la última si no resulta. 3. Mídelo, no la estás midiendo. Mira, es muy chiquitita. Pone la regla aquí partiendo desde el... Desde el cero. 1. 1. Veamos. Muy bien, un centímetro. Ahí sí. Ya, Gaspar, muchas gracias. De nada, Miss. Ya, y vamos con dos más, Mr. Camilo, para ir terminando. Ya, Miss. Vamos con Agustina González, que hablamos por el chat y me dijo que a lo mejor tenía dificultades con el audio. Veamos si funciona ahora. Ya. Hola. Ahora sí. Agustina, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Agustina, ayúdame a responder esto. Dice, dibuja una línea de 4 centímetros. ¿Tú la dibujaste? ¿La dibujaste en tu librito o no? Sí. ¿Sí? Ya, ¿y te resultó de 4 centímetros? Sí. Ya, como esta es una actividad que tú tienes que hacer en tu cuadernillo, vamos a soltarnos aquí la número 4, ¿cierto? Porque esto yo lo dibujé, ¿cierto? Lo hice aquí, una de 4, una de 5 y una de 6. Que lo hice con las medidas del computador, porque aquí yo no puedo dibujar con reglas. ¿Ya? Entonces Agustina me va a responder. Dice, escribe la unidad de medida que se usa para medir el largo y el ancho de un cuaderno. ¿Qué usamos para medir, Agustina? ¿Cómo se llama la unidad? Ya, esa es la herramienta, lo que yo uso para medir. Pero ¿cuál es la unidad de medida que estamos viendo aquí? ¿Cuánto? Centímetro. ¿Veamos? Muy bien, Agustina. Súper bien, son centímetros. Esa es la unidad de medida que aprendimos hoy, ¿cierto? Muchas gracias, Agustina. Ya. Y terminamos, niños, por hoy. ¿Quién puede volver a la otra? Déjenme dejar la grabación y ahí activamos el audio y las cámaras, ¿ya? Para poder hacer la retroalimentación. Gracias por el corazón. Sí, puedo volver a la otra página. ¿A cuál? ¿A otro? ¿Ahí? Sí. Ya. Por mientras que terminan de escribir, ¿hay alguien que me pueda responder una pregunta, Dice Camilo? Sí, claro que sí. Vamos a ver quién quiere responder. Levante la manito y yo al más rápido. ¿Ya? Elisa Sandoval, Miss. Pero es que no son ocho. ¡Ya! Por ahí. Hola, Elisa. Hola. Ya, Elisa. Cuéntame, ¿qué unidad de medida aprendimos hoy? Centímetros. Centímetros. ¿Y cómo se llaman las medidas? Las medidas que conocen hoy. ¿Cómo se llamaban la no? No. ¿No es? Hay seis. ¿Te acuerdas el nombre? Espera un poquito, Coloma, que está hablando tu compañera, está respondiendo una pregunta. Ya, espera tu turno, por favor. Elisa, ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? Ya, vamos a recordar entonces. Se llaman medidas no estandarizadas. ¿Y qué utilizábamos para las medidas no estandarizadas, Elisa? ¿Con qué medíamos con esa? Con... Con... Nómbrame una cosa. Milímetros. No, acuérdate, las no estandarizadas. Esas no son exactas. Se usa cualquier cosa. Como por ejemplo... Lo que te mostré al principio. Mira, voy a volver atrás. No me deja el... No se ve si me deja volver atrás. Voy borrando todo lo que hice. Ya, por aquí vamos a llegar, Elisa, a lo que te quiero mostrar. ¿Ya? Ya, ¿cómo se llamaban una? Mira ahí arriba. Milímetro. Ya, esa era el centímetro, ¿cierto? Las estandarizadas era el centímetro. Y las no estandarizadas, ¿con qué medíamos? Con... Mira la imagen. Cuartas. Con cuartas, ¿cierto? Usamos la mano. ¿Qué más usamos? Los dedos. Los dedos, ¿cierto? Los pasos, los pies y objetos. Se puede medir con cualquier cosa. Esas son las que no son exactas. ¿Ya, Elisa? Ya. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, vamos entonces ahora... Vamos a dejar de grabar, ¿cierto? Para poder terminar. Ya, niños, los espero el viernes en la próxima clase de matemáticas, ¿ya? Así que, muy bien a todos. Gracias por participar. Y de ahí, una vez que termine la grabación, podemos activar las cámaras. Gracias. Gracias. Gracias.